Siete de la mañana con tres minutos, amigos televidentes, en el sector de Lichimbía, en el centro de Quito, se encontró un auto en cuyo interior se halló un paquete con una sustancia estupefaciente. La policía detuvo a los tres ocupantes del vehículo en mención. El vehículo fue hallado en el sector de Lichimbía. La policía se percató que en una de sus llantas se camuflaba un paquete, aparentemente era droga. En el operativo se encontró un vehículo en donde en la parte inferior de la llanta izquierda encontramos una sustancia de base de cocaína, aproximadamente un poco más de 500 gramos. Se detuvieron además a sus tres ocupantes. Ellos portaban uniformes. Tres ciudadanos, aparentemente miembros del cuerpo de bomberos. Estamos en las investigaciones. Las personas, el vehículo, las sustancias. En este momento estamos en el proceso de judicialización. Este fue un operativo de rutina en el que se pudo dar con el paradero de estas personas. Se desconoce si tienen antecedentes penales. Estaban haciendo un operativo el grupo de servicio urbano. Llamaron al E911 para pedir nuestra colaboración y fuimos para hacer la explotación del vehículo. El auto también fue retenido, pues se desconoce su procedencia. Estaban circulando por el sector de Lichimbía al momento del operativo. Informó Cristina Herrera.